A priori, a la vista del gráfico semanal de los títulos de SACIR, las últimas caídas encajan dentro de lo que parece una especie de throwback o de apoyo a la nueva zona de soporte, que antes fue resistencia concretamente en junio y en diciembre del pasado ejercicio, en el entorno de los 2,05 euros, si bien es cierto que siempre puede haber alguna especie de dilatación hacia la zona de los 2 euros y más en un valor tan volátil como este, lo que quiere decir que a priori toda caída hasta aquí se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, dado que lo lógico sería que desde aquí se reestructurara de nuevo la alza con objetivo de los máximos de 2020, que es la zona de los 2,69 euros.